Continúa el caso Tecachi y en este caso la fiscal de la Vega dice no tengo la menor duda que Tecachi es violento. Cuéntanos Villa, ¿qué ha pasado? Hola y saludos a todos muchachos, buenas tardes. Y así es, iniciamos con Tecachi. Se acabó la racha de días sin hablar, Arismendi. Bueno, entonces la fiscal de la Vega, ahora Luz García, expresó su percepción sobre el caso del cantante de música urbana Daniel Hernández, conocido como Tecachi. García señaló que el Ministerio Público recurrió a la decisión de libertad condicional del artista debido a que consideraban que no era la más adecuada, ya que presentaron pruebas de la violencia ejercida por Tecachi. Según la fiscal, las evaluaciones médicas realizadas reflejaron la violencia manifestada por Tecachi durante el incidente que ocurrió en un estudio de grabación en la Vega. García detalló que el artista agredió a dos personas en un lapso de uno a dos minutos desde su llegada, por lo que quedó evidenciado por las lesiones sufridas por las víctimas. Así que ahí, recordando, ¿verdad? Este caso de Tecachi, la Vega, que pues el pueblo vegano se lanzó a la calle, pero para defender a un extranjero en vez de su propia gente. Pero bueno, ya es otro tema. Pero ahí, pues, todavía sigue este caso, todavía está la justicia tratando, la justicia dominicana tratando de poner control y quizás llevar presos a Tecachi porque entienden que el tipo es violento. ¿De qué violento lo es? O sea, no solamente desde que empezamos a ver este tipo de situaciones con él y polémicas aquí en este país, sino que desde su país, donde él estaba residiendo anteriormente antes de conocer a Yaelin y de estar radicado acá, ella tenía ese antecedente de violencia, de violento, ¿verdad? Pero lo que todavía está el sol de hoy no me termina de cuadrar es los golpes hacia otras personas de la Vega. Yo recuerdo que hablamos mucho que cuando ocurrió este hecho, una persona que te corta, la otra que le haya dado aquí, no va a estar hablándome así, no hay más frente a la cámara. No, porque él vino y el otro. Y como que tú dices, pero tú estás dado, mi hermano, tú estás dolorido. O sea, ellos estaban como que tú decías, pero ¿y es de verdad que te dieron? ¿Por qué que no lo parecía? O sea, entonces también vimos cuando empezaron los juicios y eso, que uno que no tenía nada en el cuello fue con esto aquí. Y el otro que se había dado aquí, se lo puso aquí. O sea, como que mucho bache suelto. Por eso es que yo misma no le puedo decir, no estoy empapada, pero sí, le dieron duro y fue de verdad. Porque esas fueron las cuestionantes que todo el mundo tuvo. Ahí podemos ver en pantalla, debo ver el video. Esas fueron las cuestionantes que muchos nosotros tuvimos, como que concha el velo, tú ves. Y cuando le dieron, él no estaba así. Y en la primera cosa, fue de los juicios, fue con eso en el cuello. ¿Cuándo él no le dieron en el cuello? Tú me doy a entender. Por eso es que muchas personas se cuestionaron. Y por eso fue que hubo la trifulca. No tanto de, coloquialmente, del pueblo en necesidad de dinero. Y saber que ese hombre no tiene, tiene gusto. Tiene la mano suave de dar dinero. Te cacho, en este caso. Dominicano, puerta en la pampara y puerta de ridículo en la calle. Llamar la atención, pues se tiró para allá. O sea, pero si hablamos en cuanto a lo afectado, lo que pasó, la situación, a mí todavía eso no me ha quedado claro. Es decir, realmente hubo algún tipo de abuso físico. Uno por todo el mediatur que hizo. ¿Cómo que se llamaba el muchacho? El de la... Todo el mediatur que hizo. Pero no explicaban bien lo de los golpes. Entonces, los que fueron agolpeados y abobiados, que estaban de una forma en el momento que surgió todo, que se vieron en las cámaras de seguridad, y a la hora de los juicios, y el mismo día, en esa misma noche, en esa misma madrugada, estaban como que no le dieron nada. Por ende, es que esto se sigue como que trascendiendo en este caso y se abre más, más y más. Y esto es lo que recarga en este caso la fiscal ahora. Pero esto no se ha terminado y no se va a terminar porque le ha convenido bastante a lo que es las autoridades y a la justicia de aquí de este país. En este caso, porque nos vamos a demostrar que están trabajando con personas violentas dentro del país. Pero esto no se ha esclarecido para nada. Yo no sé si él es violento o no es violento porque no lo conocemos, ¿verdad? Ahora bien, lo que sí yo me atrevo a decir es que el comportamiento de él es el comportamiento de lo que conocemos en un barrio de un delincuentico. ¿Me entiendes a entender? Una persona que a pesar de que la vida le ha sorreído con fama, con dinero y con demás, talento para hacer lo que hace, fíjense que en todas sus acciones se ha chocado muchísimo con la ley en Estados Unidos, en la República Dominicana, en qué sé yo a dónde. O sea, una persona que debiera de tener un círculo, un anillo de bloqueo, o sea, cinco anillos de seguridad para conversar con él. No, es un tipo que tú lo ves metido en un barrio que comprando pica pollo, que con un grupo de qué sé yo qué, que va a la vega que le da una golpea a qué sé yo cuánto, que en Estados Unidos se busca un caso por qué sé yo qué. Lo propio del típico tipo de barrio que consigue dinero, que se saque el loto, que los vecinos le tienen que ir del lado a todo. O sea, en vez de limpiarse, lo que esa fortuna, esa fama, la coge para dar dolores de cabeza a su familia. Yo me imagino la mamá de este pobre muchacho cómo debe estar con todos estos dolores de cabeza que este muchacho le ha dado. Porque si es bien es cierto que ella podríamos decir, nos conocemos tan bien, no sabemos si está vivo o no, de que está cómoda, ¿verdad? Pero yo sé que lo que menos quisiera, lo que hay más... Me ha ganado la embollina el otro día. Sí, pero yo te aseguro a ti que hay muchísimas madres que los hijos no le han dado ni para una patilla, pero nunca le han dado a rompecabezas y son más felices. ¿Entiendes? De manera relativa, son más felices porque no joden tanto la paciencia como es este tipo que lo hemos dicho muchísimas veces que ojalá que no le pase igual que a Rochi, que lo he dicho ya en varias ocasiones. Si Rochi no endereza el rumbo, lo que le espera allá atrás es algo feo. No va a esperar a todos porque algún día, ¿verdad? No tenemos que ir. Pero el caso es que ellos están forzando la jugada como para que el fracaso le llegue más adelante. Y ojalá que estos muchachos ya vayan madurando y se den cuenta de que ese estilo de vida que se ven en la película y que hacen en su video con armas, eso es en el mundo artístico. Afuera, hay un imperio de la ley donde mucho que poco el que la hace la paga, bebé. Y ese comportamiento que ha tenido este muchacho deja muchísimo que desea con tanto talento, Dios mío. Y voy a un puesto a mí para que ustedes vean. ¿Eh? Mira, este caso de Tecachi, tú sabes que Tecachi es, su madre está viva, obvio, voy contigo, tiene que tener un tremendo dolor de cabeza, ella con todo esta agua de bebé que este muchacho le ha dado y más aquí, que él no puede entrar a Estados Unidos, tú sabes, está como quien dice preso aquí porque no puede salir. ¿Sabes que Tecachi es un, es mexicano, fueron de los inmigrantes que buscando una mejor vida llegaron a Estados Unidos, Tecachi creció y se crió en la calle de Nueva York. Ustedes saben que una niñez en las calles de Nueva York, de Manhattan, del Bronx, qué sé yo, de Brooklyn, no sé de qué barrio directamente es que es él. La mayoría de muchachos que se crean así en la calle y malos inmigrantes tienden a tener ese tipo de problema de conductas. Ustedes saben, la mayoría de la gente sabe de que tienen unos primitos dominicanos que viven allá, que son medio, siempre hay uno, dos o tres que se desenfocan y en la calle los arropan porque es lo que se vive en la calle de Nueva York con los inmigrantes y los latinos y los mismos americanos es bien fuerte allá. Entonces, tienden a desarrollar ese tipo de conducta de la cual Tecachi tiene que, obvio, todo el mundo sabe que tuvo en su historial de vida él vivió una época de ganga, de banda, tú me entiendes, donde hacía cosas raras, malas. Entonces, luego se topa con la fama y esto lo arrastra y lo perjudica muchísimo tanto en en su violencia y en muchas cosas y todavía lo siguen arropando. Igual que Roche, Roche un chamaquito como tú lo mencionaste que también son personas que vienen de calle. Mira, yo estaba conversando el otro día cuando estábamos ayer en la capital bailando premio. Esa noche yo me junté con Chelo Chá y Chelo Chá me dijo a mí tuve eso de Roche o cualquier chamaquito que andan rapidísimo. Me recordó lo que pasó con Monqui Black. Monqui Black murió por riña porque era un tipo así. Un tipo que te armamos un líder te metí un galletón y ahí te armamos un lío y era un artista famoso. Y él me dijo mira, yo lo que le aconsejo estábamos hablando esa noche y entramos en ese tema y él me dijo mira, yo lo que lo paro aconsejando es un muchacho y le pongo el ejemplo de Monqui Black. Mira cómo murió Monqui Black por estar de loco por no cuidarse por no cuidar su figura. Monqui Black murió en una riña peleando con unos gitanos en España. ¿Por qué? Porque era un tipo agresivo era un tipo que si tú lo mirabas mal tú sabes que son gente que andan contra el trago en la cabeza andan zapateados y gente imperativa. Entonces es lo que pasa. Entonces este tipo de artista como Tecachi, Rochi, qué sé yo, los muchachos que andan tienen que dejar eso ya porque en cualquier rato porque en cualquier rato va a aparecer un bruto y le va a dar para abajo. Dios no lo quiera. Viejo, ¿qué es la fama? Y el dinero es un privilegio que no todo el mundo goza de ello. Exacto. Y si dio a usted los premios con talento, fama y dinero, hermano, modérese que usted bendecido, usted le ha ganado al 99% de la población mundial. Entonces son gente que andan sin seguridad. Usted o pertenencia a otra élite de esa loquera de andar y que en vaina usted decide o suelte la fama y metase a delincuente. Son gente que andan sin seguridad porque el mismo el músculo murió porque andaba solo. Mira a este muchacho cómo se mete en cualquier barrio, se mete un pica pollo solo. Mira, cuando le dieron en el sauna y en Miami, él andaba solo, ¿me entiendes? Rochi que anda con dos o tres tígres que por eso no lo han agarrado y lo han agalleteado porque Rochi andan dentro de lo de Rochi sino si no se modera va a ser peor. Va a ser peor porque en cualquier momento en cualquier momento lo pueden usar le puede pasar algo peor. Pero es complicado este caso de los altistas que traen esa violencia a la fama y no se modera realmente.